El tarrinazo que uno comía en una tarrina normal, ahora ya no existirá. Se acabó el tarrinazo del encebollado. Bueno, es por un cuidado de salud. ¿Qué? A ver, tranquilos, porque con la idea de contribuir con el medio ambiente, se planteó el proyecto de que sorbetes, cubiertos, vasos y fundas plásticas ahora tengan que ser de material 70% reutilizable. ¿Cómo? ¿Qué pasa con el tarrinazo, con la cola en funda? ¿Qué va a pasar con ese tema? Bueno, la gente va a poder seguir disfrutando de estas delicias de la gastronomía de nuestra ciudad de Guayaquil, sin embargo, ahora tenemos todos que ser un poquito más responsables. ¡Guau! O sea, que ahora la idea es lavar las fundas para morir con la cola en funda. Reutilizable. Mira, yo las botellas de plástico, cuando consumo agua, las reutilizo. La idea es reducir el consumo. Claro, para de esta manera seguir disfrutando de los famosos tarrinazos. El seco de chivo, el seco de gallina, todo lo que sea, ¿sabe de tarrinazo? Por supuesto que sí. Pero ahora contribuyendo con el medio ambiente en material biodegradable. Titi Aguilar en corto.